Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos, muchísimas gracias. Hola, señorita, ¿cómo está? ¿Qué tal? Muy buenas. Muchas gracias, amigos. Por favor, les ruego que presten mucha atención en este especial muy particular. El cuerpo humano, tanto de la mujer como del hombre, son máquinas perfectamente diseñadas para la intimidad. Pero con el paso de los años, el estrés, los malos hábitos e incluso algunas enfermedades podrían hacer que el placer en nuestras relaciones disminuya hasta simplemente desaparecer. Señora, llegó el momento que hable o retire a sus hijos por unos instantes, porque hoy aquí en Doctor TV tenemos un programa muy especial dedicado al sexo. La vida de la vagina y el pene es nuestro tema del día. Muy interesante, vamos a verlo. El tema del día llega gracias a Modestad. ¿Qué es el amor? ¿Cuánto fue la última vez? Hace tres meses, más o menos. Cada 15 días le doy, pero así, bien dadito. Hace tres días. Anoche. Fue en la mañana. ¿Con qué frecuencia? Bueno, una vez por semana. Tres veces, cuatro veces por semana. Tres veces, depende, pues depende del entusiasmo que tenga uno. A mi esposo lo califico de siete. Veinte. Es un tigre. Un seis. Un orgasmo para mí es cuando llegamos a lo azul, lo máximo. El momento cumbre de la relación sexual. Cuando es el placer completo. Yo he fingido una vez un orgasmo porque mi esposo quiere y quiere y quiere. No, nunca. No, no necesito hacer eso. Sí, claro. Creo que todas las mujeres le hemos hecho alguna oportunidad. No, nunca. Qué simpática encuesta. Tomando en cuenta, somos un país conservador. Ya se ha demostrado en muchas partes de nuestra política también. Pero gracias a eso es que podemos hablar también libremente del sexo para poder explicarle no solo al hombre y a la mujer, sino sobre todo a la gente adolescente, a los niños, para iniciar una vida sexual adecuada. Nos acompaña hoy el doctor Max Lazo, médico-urólogo de la clínica Concevinte. Y la doctora Ana María Sotelo, ginecobstetra de la clínica angloamericana. Bienvenidos, muchísimas gracias. Nos toca hoy conversar acerca de las posibilidades de sexualidad de cada persona y cómo van cambiando nuestros órganos sexuales conforme vamos madurando y, por qué no decirlo, envejeciendo. Entonces, básicamente queríamos ir viendo, primero, en qué consiste, Ana María. ¿Cuáles son? Es el aparato génitourinario, se le dice, porque es un conjunto, un todo. ¿Qué cosa es el aparato génitourinario femenino y qué partes tiene? Bueno, el aparato génitourinario femenino es el encargado, pues, de la sexualidad, de la reproducción, de la fertilidad, ¿ok? Entonces, tenemos acá en la maqueta cortada, así de costadito, ¿ok? Acá está el hueso, la sínfisis púbica, esta viene a ser la vejiga, lo que está acá adelante, y este tubito viene a ser la uretra, la uretra, ¿ok? Esto viene a ser el útero, que está por detrás de la vejiga, y todo esto viene a ser el canal vaginal, ¿ok? Y por detrás tenemos el recto, que termina, pues, evidentemente en el ano. El clítoris, que es una estructura muy importante durante el acto sexual, ¿ok? Se encuentra delante del meato urinario, del huequito por donde una orina, y viene a ser prácticamente en la fusión de los labios menores donde se encuentra el clítoris, que es una especie de un esbozo de un pene, ¿ok? Doctor Lazo, ¿cuáles son las partes en que consiste el aparato génito urinario masculino? Tiene una parte externa, ¿no? A diferencia de la mujer que tiene la parte urinaria y genital separados en el hombre, la parte final imbrica tanto la parte genital como la parte urinaria. La parte externa tenemos el pene y los testículos. La bolsa donde están los testículos se llama escroto, y el testículo tiene como órgano accesorio los epididipos. Y los órganos genitales internos tenemos la próstata, las vesículas seminales, ¿no? Y la parte urinaria interna tenemos, lógicamente, vejiga, y por dentro del pene corre la ureta. Muy bien, tenemos, amigos, a dos personas que han accedido a colaborar con nosotros. Se trata del señor César y la señora María Antonieta, que tienen 26 años de casado. Señora, bienvenida. Hola, ¿qué tal, César? ¿Cómo están? Buenas tardes, doctor. Por favor, un poquito más acá. Ahí estamos. Y ustedes tienen acá una especie de ficha de vida, ¿no es cierto? Mi currículum. Su currículum, vamos a decir. El señor César López y María Rivera. El señor César tiene 55 años y 52 años. Usted disculpe por revelar la edad, pero me parece que se le ve muy bien, señora María. Muchas gracias. Ustedes tienen tres hijos. ¿Es así? Muy bien. Voy a leer esto que está acá escrito. Vamos a mirar. Refiere que tienen sexo dos veces por semana aproximadamente. Nunca ha tomado o ha tenido necesidad de tomar un refuerzo, la pastillita azul, vamos a decir. Cuando recién se casaron tenían sexo hasta cuatro veces al día y esto ha ido disminuyendo como se considera absolutamente normal. Los hijos y el estrés aparentemente son los causantes de este bajón. Pero yo quiero explicarles también que existe un bajón normal que va yendo según nuestra edad, ¿de acuerdo? Tenemos acá a dos doctores que son médicos, urólogos y ginecobstetra, según el caso, que nos van a ayudar a ubicarnos para entender qué es lo que pasa, qué es lo que sucede sobre todo con el placer o llegar al clímax de una relación. Vamos a ingresar a los años 20, o sea, cuando teníamos 20 años, para comprender cómo son o cómo van a ir variando esta sensación de orgasmo de clímax al nivel sexual. ¿Le parece? Acompáñenos, por favor. Vamos a ir viendo esto por acá. Muy bien. Vamos a ver así. Entonces, pueden acercarse un poquito más, doctora, por favor. Muchísimas gracias. Ahí estamos bien. Entonces, ¿qué sucede? Ustedes están a los 20 años y están pasando una serie de efectos, como por ejemplo, existe el placer. Ajá. Tenemos todas estas cosas, pero a la vez también existe lo que se llama la potencia sexual y varias cositas más donde se concentra una erección incluso firme a la edad de los 20 años. Y esto, en general, lo que produce es un clímax. Se llega a un punto final en el cual efectivamente... ¡Ya! ¡Tro! ¡¡Ojojojojojojojojojojojojojojjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj Gracias.